Pues ya la más y menos, ¿dónde está Ricardo? Vino Ricardo, acá sí no vino Ricardo, ¿dónde está Ricardo? No vino No vino, güey ¡Ricardo! ¡Vámonos a bailarla! Señoras y señores Vámonos, un tema nuevo Para Ricardo acá Y este es un hecho más De mi carnal Ricardo, acá ¿Dónde está Ricardo? Vamos a bailarla Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Ya llegó el pinche chile frito El único chilo que anda parado Todo el tiempo Y este es un hecho más Ha de beber viagra al güey Ricardo, acá Se llama, te necesito Puro inalcanzable Cuando te necesito Puro inalcanzable Esa no Ya llegó mi compadre Chucha Ya lo te extrañamos, carnal Para que la doce El lente cachando Acá De Nueva York De Nueva York Brooklyn Y el Juanito Lai Conce Esa noche Cuando vuelves un cigarro El lupo te haga llorar Yo sé No temas Puro inalcanzable De sabor Acaba de llegar Porque Esa es Y el Juanito Lai Esa es Y el Juanito Lai Conce Torres Gringo Evelyn Yeri Yacali Puro inalcanzable De mi ser De hacerlo sincero Si no estás un día Se siente como esa canción Dice Diga lo que diga Hable lo que hable Esa noche La original Que me nota Nueva York Inalcanzable De sabor Porque si Esa es Y el Juanito Lai Esa es Y el Juanito Lai Esa es Y el Juanito Lai Yo encuentro Lingo Jockey Ligianato Y Sanchanas Puro inalcanzable Papi Tres por tres son nueve Inalcanzable De sabor Nadie lo mueve Esa es Y el Juanito Lai Valencia Es Y el Juanito Lai Es Torres Y aquí Ulises Es Iván Eveli Yari Todos los que me mataron Hoy mañana y siempre Luis Marín Bailando Chailiendo Y cotorriando El original Dona Sarrichas Rojas Sonido Fandalma Juanito Lai Hola Chumomanía El lente más cachondo Aquí en la Unión Americana México Yo soy Provenzlan Y toda la organización La nueva Era Ayantin Herrero Y me da yo Para la familia Dorado Dice Yo sé Que tal vez me equivocé Parece Llegaron Toda la mano De Nueva Nueva York Lo más profundo De mi ser Se llama Agua de Río Agua de Mar Sonido Tuis Deberimos apoyar Gracias La Bochomanía Carlitos Ángel Bocho Rollo Alcalde Yudos Batisco de los Flores Esos cosas Ese Yudos De los Sobrios Andá mi compadre Yudos Chúpale Copirri Se llama Necesito Hay oficio Patrín Civil Te necesito Cuando ella no está Cuando se va una hora Alguien sin ti Se siente como un año Un siglo Porque todo lo tengo en ti Échale René Ya topeo el pinche René De mi toso Te necesito Anda pinche grío de luces Ven y quédate a mi lado Quiero caminar junto a ti Con la Yere Suave Será cuestión de tiempo